Hola, ¿qué tal? Los saluda Mario Picón, director del Governance Action Hub. A punto de dejar Colombia luego una visita con el equipo aquí, estamos muy contentos y agradecidos por el tiempo y por la dedicación, el entusiasmo de las distintas organizaciones que hemos conocido aquí. Colombia está en un punto crucial dentro de su estrategia hacia la transición energética. El tema de transición energética es una prioridad para el gobierno, sin embargo, existen muchas cosas por hacer, mucho trabajo a coordinar y nosotros estamos dispuestos e interesados en contribuir a que la estrategia, particularmente la relacionada a comunidades energéticas, tenga una oportunidad de demostrar su potencial. Siempre con la idea, la prioridad que el Governance Action Hub tiene, de explorar lo que es posible en términos de reformas y acciones de gobernanza de una manera práctica y colaborativa. Existe esta oportunidad en particular de conectar la acción y la discusión a nivel nacional con el mejor entendimiento y facilitación de procesos locales, en los cuales tanto personas desde la sociedad civil, sector privado y gobierno, son capaces de trabajar juntos hacia soluciones a problemas concretos que tengan dentro del proceso propio y local de transición energética. Y que a la vez el país tenga las herramientas necesarias para poder informar procesos nacionales a sistemas de información que permitan generar mucha más consistente y pronta acción para poder resolver problemas a medida que estos se presenten. Y que Colombia tenga una estrategia más fuerte e informada relacionada a qué es una transición energética justa y justa para quién, pero que además le permita trabajar con esa base, con esa información que viene desde las localidades en procesos nacionales de estrategia, incluyendo la discusión hacia un Just Energy Transition Partnership, una alianza para la transición energética justa. Estamos dispuestos e interesados en continuar la conversación. Muchas gracias a todos los que nos han recibido en Colombia. Colombia siempre con esa amabilidad, la amabilidad de su gente y el hacernos sentir totalmente en casa durante estos días. El equipo continuará el trabajo por una semana, pero me toca volver a casa. Muchas gracias. Hasta luego.